Yo Steve, dele play a esa vara Yo quiero estar coronado como G-Mario Estoy detrás de la moneda como Mario Tu novio el pussy sigue en el armario Poco de wheelas que me están tirando a diario Pero yo quiero estar coronado como G-Mario Y que me prendan su falla Todo lo que están haciendo su plata Estoy puesto pa' lo mío, gracias a Dios bendecío Siendo el mismo me mantengo en mi raya Y el que se pase estoy ready pa' la batalla Aunque yo sé que muchos no darán la talla Están jugando de vivos y si supieran que sus wheelas Más de una vez han pedido metrallas Estoy detrás de la moneda como Mario Tu novio el pussy sigue en el armario Poco de wheelas que me están tirando a diario Pero yo quiero estar coronado como G-Mario Estoy detrás de la moneda como Mario Tu novio el pussy sigue en el armario Poco de wheelas que me están tirando a diario Pero yo quiero estar coronado como G-Mario Quiero a Melissa, Tanisha y Raquel Pero también quiero un Mercedes Benz Quiero a Priscila, Sabrina y Chantel Pero quiero una casa en la playa también No tengo tiempo pa' la hipocresía Ten cuidado con ellos mi mamá lo decía Pero la envidia en sus hechos se veía Por eso me aparté ahora ando en la mía Estoy detrás de la moneda como Mario Tu novio el pussy sigue en el armario Poco de wheelas que me están tirando a diario Pero yo quiero estar coronado como G-Mario Estoy detrás de la moneda como Mario Tu novio el pussy sigue en el armario Poco de wheelas que me están tirando a diario Pero yo quiero estar coronado como G-Mario Y que me prendan sus fallas Tengo lo que están haciendo su plata Estoy puesto pa' lo mío Gracias a Dios me decido Siendo mi mamá tengo en mi raya Y el que sepa de terror y pa' la batalla Aunque yo sé que muchos no darán la talla Están jugando de vivo Y si supieran que son wheelas Más de una vez han perdido Estoy detrás de la moneda como Mario Tu novio el pussy sigue en el armario Poco de wheelas que me están tirando a diario Pero yo quiero estar coronado como G-Mario